Bienvenidos a Papelones Boricuas y lo que me trae por aquí es que usted sabe que el concurso Miss Universe fue este pasado sábado y la ganadora fue Miss USA, lo que ha traído mucha controversia porque había, la gente dice que la representante de la República Dominicana y la de Venezuela eran mucho mejor. Que la de Estados Unidos y han culpado a la dueña de este certamen de que lo que hizo fue un chanchullo, ¿verdad? Un chanchullo acá en Puerto Rico pues es trampa. Así que la mamá de la Miss Puerto Rico, Ashley Ann Cariño, pues hizo una descarga en una de sus redes sociales hacia el certamen y habló. Porque, señoras y señores, había que ponerle tape en la boca, no sé, algo porque dijo y cómo lo dijo. Así que vamos a ver lo que dijo, pero no sin antes. Le recuerdo que le puede dar like al video si le gusta y también suscribirse porque es totalmente gratis, a lo cual también me puede seguir en Instagram y Facebook como Papelones Boricuas. Y así que vamos a, ya, vamos a leer esto aquí. Al Link Cariño. Y dice por aquí. Ahora mi descarga, perdónenme si en algo les ofende. Qué tristes son las injusticias. Qué obvio les quedó. Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto en mi opinión, muchas cosas estuvieron de más. Entonces, primeramente, no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros, que fue el primer mensaje que tiró la tía Anne. Y no es que tenga nada en contra de otras comunidades, pero hay concursos para cada población. En la misma línea, en la misma línea tampoco es plataforma para ventilar sus issues personales, lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne. Qué triste saber que, aparentemente, el contrato estipulaba que para esta compraventa, la última corona tenía que ser coronada USA, sin importar cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina. Tampoco podemos dejar pasar por alto el gran escándalo de los acosos de usted. Ve lo que dice ahí. El año pasado en Miss USA, con las candidatas y la organización de Miss USA, estaba corriendo sin directora. Es decir, que no hacía falta, ya que la actual Miss USA estaba bien respaldada. Otro factor es el que, cuando esta candidata ganó Miss USA, hubo un escándalo que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas y la volaron aparte, lo cual no dudó que la tía antes mencionada tuvo que ver. Además, qué casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer. Miss USA se pasó del tiempo requerido para la contestación y no le fue quitado puntos, como se supone. No es ético el hablar de tu organización en la respuesta, y Miss USA lo hizo, pero no había nada que pudiera hacer para que no fuese coronada, porque así estaba estipulado. Para el que sabe, está de más decir que a Ashley le hicieron una pregunta elemental y la respuesta de Ashley hizo grande la pregunta, ya que le subió tres dimensiones. Ashley mínimo tenía que entrar a las tres finalistas, pero ¿por qué no entró? Porque sabían que opacaría con su belleza e inteligencia a la ya escogida. Y la República Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo vía acuerdo, y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss República Dominicana no era para entrar a ese top three, lo siento. Y de Miss Venezuela, investiguen ustedes quién auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen. Qué pena me da que el universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz. Algo que siempre le destaco a mis hijos es que los valores no son negociables, y lo que no viene es porque no conviene. Ya hablaré con el foro correspondiente porque está bueno ya de trampas e injusticias, y que lo sepa el mundo. Me preguntaron si una de mis otras hijas iba a competir y saben mi respuesta, y con esto me despido, a la belga los concursos postdata. Y esos supuestos misiólogos que no sé de dónde hará yo sacaron ese título mal infundado que no existe, ya que para obtener un título se estudia y se profesionaliza, y nada que ver con todos estos hipócritas, y más los nuestros, solo quieren pauta y beneficio, y si sigo o no termino, esto continuará. Así que dé, señoras y señores, esta mujer ha, ay señor, ha zumbado serpientes y culebras por esa boca. Dígame si usted está de acuerdo con esto que dice la madre de Miss Puerto Rico, Ashley y Ancariño. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.